Muy buenas tardes para todos, estamos en la Corporación Educativa Arcos Subseccional Guachetá y en este momento estamos pasando por un proceso bastante importante en Colombia que es el proceso de paz y algo que le ha pasado a todos los colombianos es que nos hemos olvidado del verdadero sentido de vivir y estamos enfrascados en una guerra que no nos corresponde y hemos olvidado el verdadero sentido de tener presentes los valores que nos han caracterizado como sociedad por eso es necesario sembrar una semilla de Hermonía Amistad Sinceridad Solidaridad Amor Tolerancia Respeto Cooperativismo Y de este mismo modo, si nosotros aplicamos de la manera correcta estos valores en nuestra sociedad vamos a tener la certeza de que todas esas personas que están en guerra en este momento van a cambiar sus armas por... De abajo Madre mía Pasión legends Sano convivencia De este modo entonces nosotros Yo apoyo la paz Yo apoyo la paz